Ahora vamos a ver el bronchograma aéreo y el manguito peribronquial. El manguito peribronquial, esto es edema intersticial que está alrededor de un bronquio, entonces la pared del bronquio se ve engrosada y se va a ver más blanquita, entonces vamos a ver muy claramente el bronquio. Si en los rayos X estamos disparando los botones y le están dando a un bronquio que está en posición así, transversal, entonces lo vamos a ver así muy claro en la radiografía. Esto se me dice en signo de anillo. Si lo agarramos que está longitudinal a los rayos, entonces se va a ver como así y dicen que parece como trampa de ratón. Entonces aquí está el pulmón. Otro pulmón son opacidades así alveolares que son por edema intersticial alrededor del bronquio. Este es el manguito peribronquial y el manguito peribronquial y el bronquograma aéreo. Este es la visualización de un bronquio. Entonces aquí está la tráquea. Esto si lo vemos nosotros es una radiografía. Pero aquí después el ver un bronquio es el que si nunca lo vemos. Nosotros vamos a poder visualizar este bronquio que se va a ver negro porque tiene aire cuando hay opacidades alveolares alrededor del bronquio. Porque si hay opacidades entonces vamos a ver contraste entre la opacidad que se ve blanca porque está haciendo que no podemos ver pues el aire que tiene el alveolo. Entonces esta opacidad blanca hace contraste con el aire negro que tiene el bronquio y por eso podemos ver el bronquio.